¡Suscríbete! ¡Ay, Dios mío! ¿Y a qué zona me refiero? ¿Qué zona se referirá el pequeño Caras? ¿Se ve la segunda vez que pisas Eldin? Pues eso es el infierno, ¿vale? Eso es el puto infierno. Porque otra cosa no se me ocurre. Entonces, después de completar el desafío de Farone, conseguir las escamas... Bueno, las escamas azules. Y completar el templo sagrado, consiguiendo la llama verde y el látigo, ahora lo que tenemos que hacer es ir a la isla de los Cantares y aprender la siguiente canción. Y... ¡Pah! Está guay, porque la siguiente es la de la Nairu. Con esto, ya me he dado cuenta de que... El juego, al menos la versión que tengo, ya está parcheado. O sea, eso ya está parcheado. Porque recuerdo que dijeron algo así para arreglar el bug. El bug de que se te corrompía la partida. Decidieron al final hacer la misión aleatoria, la de los tres canticos. Al final parece ser que lo han puesto en un orden. Y ya está. El primero, Farone. Luego el siguiente, la Nairu. Y por último, Eldin. Así que está bien. Está guay. Eso antes, como tal, además lo vendieron en su momento. Joder, me acuerdo perfectamente. Lo vendieron como... ¡Guau! He llegado a un momento de juego. Puedes elegir tú el camino que quieres seguir. Y Nintendo va y la caga. Es que es maravilloso. Y en vez de arreglarlo, en vez de empeñarse en arreglarlo, pues cogen y directamente ponen el orden con el que sí que funcionaba. Y ya está. Bueno, aunque en realidad, con que empezases por Farone, ya está. O sea, lo que no tenías que hacer era empezar por la Nairu. Si empezabas por la Nairu, el primo de Marco Goron, porque al final no era Marco Goron, no aparece. Y claro, ese buen señor te da una llave. Si no te aparece el primo lejano de Marco Goron, te dan muy, muy, mucho por el culo, ¿sabes? Es maravilloso. Por lo cual está bien. Oye, así llegados a este punto, si os está pasando exactamente como yo, o sea, el juego os está funcionando exactamente como el mío, tenéis puesto ya el parche. Si no, intentar seguir el orden del vídeo. ¡Pleas! ¡Pleas! Y bueno, con eso nos han dado ya la canción, la canción de la Nairu, para rastrear lo que viene siendo la siguiente, el siguiente juicio. Que os acordáis que os dije de que era extremadamente chungo, ¿verdad? Pues... A ver, ¿cómo explico yo estas cosas? Lo que grabé hace cinco años, por alguna extraña razón, templos, desafíos, todo tipo de cosas, ¿vale? Ahora que estoy volviendo a hacer los celdas, lo he notado muchísimo. Pero muchísimo, no sé si es una puta idea hasta qué punto, tío. Que antes me costaba muchísimo más las cosas. Y a ver, joder, era adulto, o sea, a ver, ¿qué pasa? Que han mejorado mis facultades a la hora de manejar las cosas. Es que es lo único que me viene a la cabeza. A lo que quiero llegar, que todo lo que resultaba que tenía yo en la memoria que era difícil, no es tan difícil, es la cosa más sencilla del mundo. Y ahora lo veréis. El desafío de la Nairu, si lo hacemos en cierto orden bueno, no despertaremos jamás a los guardianes y lo hacemos todo súper fácil. Ya lo veréis, ya lo veréis. Es maravilloso. Estoy encantadísimo, tío. O sea, encantadísimo. Porque estaba acojonado, eh, os lo digo en serio. Estaba acojonadísimo. Además, ya lo dije un par de veces. Creo que lo dije un par de veces. Que la zona de la Nairu, el desafío de la Nairu, sí, justamente creo que cuando llegamos a la búsqueda de Farón, eh, ¿lo dije? Dije, hostia, la Nairu, cuando lleguemos, eso va a ser el puto infierno. Para el infierno del de Eldin. Eso, a ver, ¿cómo decirlo? Pero no es porque sea difícil, es que es pesado. Es pesado. ¡Oh! Pero bueno, ya, tiempo y tiempo, eh. Tiempo y tiempo, tranquilos, chicos. Tiempo y tiempo, madre mía. Tenemos tiempo, yo, yo en todo el mundo. Vamos, es del todo el mundo. O sea, sin más. A veces me da la sensación de que corres especialmente poco, hijo mío. Y mira que vamos fosteados, y más cuando vas cayendo en picao y todo el rollo, que vas, joder, vas a más velocidad de lo normal. Entonces, a ver, tenemos que bajar a la zona norte del desierto, ya sabéis, en frente de la refinería de la Nairu. Más que nada porque ahí está la entrada. O sea, tal cual, eh. O sea, hay muchas de las veces que me pregunto para qué cojones queremos lo de rastrear. Si se nota a la legua, se nota a la puta legua, tío. O sea, fijaros ahí. ¿De verdad que no veis que hay algo especial aquí? Por favor. O sea, ay, Dios mío. Sí que es verdad que te puede funcionar, para saber hacia qué dirección optar, ¿no? Eso sí. Pero, tío, una vez llegas a la zona lo ves. Y bueno, esto es lo mismo que cuando lo hicimos con... con el del fanón, eh. Esto no va un poco lento. Ahí, ahí, ahí. Ahora sí. ¿No? Si lo estoy haciendo bien. ¡Ah, coño! Vale, que tenía girado el mando. Soy gilipollas, tío. A ver, ahora. El ritmo, el ritmo, el ritmo. Hay que seguir bien el ritmo. Que le he perdido durante un segundo. Tío, si lo estoy haciendo bien ahora. Ahí. Ahora sí. Cuadrado. Vale, vale, vale. Ya está. Ya está, ya está, ya está. Ay, que tenía que girar el mando. Lo estaba utilizando... en... horizontal y era en vertical el mando. Bueno, mi... tumbao, ¿vale? O sea, vertical en tumbao. No, no sé. Es una cosa muy rara. Como te pone el dibujo de abajo. Vale. Y el cantico. Madre mía, Fai. Pero, pero, pero. ¿Qué cuerdas vocales tiene usted, señora? Me postro ante sus pies. Y bueno, con esto ahora tendremos que clavar la espada. Esto es lo que más mola de hacer, ¿eh? Es algo así como cuando tuvimos que... abrir los generadores de los generadores. ¿Os acordáis? Aquí en la misma zona de la Neiru. Que tenías que meter la estocada y girar y darle al A. Habría sido mejor después de darle la estocada, girar y darle otra estocada. Habría sido... ¡Pua! Eso habría sido la polla, tío. ¡Oh! Me habría corrido con mi novas. Es que fijaros, esta zona es la más peligrosa. Pero es que... Ya veréis. Es que hay una ruta que es que... Lo digo ya. Es imposible que me pillen. Bueno, quitando el de... El del principio. El del principio te pilla sí o sí, pero bueno, porque es que es normal. Cuando sales del desafío y sales del círculo este de Ibnea, eh... No, Ibnea es la... La zona que estamos ahora mismo es la Ibnea. El... Supongo que el círculo sagrado. Ahí está la orquídea. ¡La orquídea del espíritu! ¡Madre! Se completa la orquídea del espíritu y la hemos recibido un nuevo poder. Que el nuevo poder aquí es la pollita. Que por cierto, lo típico, cuando desbloqueamos el nuevo poder habrá que desbloquear cofrecitos. Entonces nada, nada más empezar hay que tirar hacia la izquierda. Ya sabéis que al salir del círculo, bueno, o sea, reactivan un poco los guardianes, no pasa nada, es súper fácil. Sobre todo aquí, si no falláis que hay puentecito, ¿vale? Como tal. Cogemos la primera lágrima y con esto sudarán los guardianes de nosotros. A partir de aquí hasta el final, si hacéis exactamente lo que hago yo, no os va a atacar ninguno. ¡Ninguno! Es que es maravilloso, tío. Yo me acuerdo la de problemas que tuve yo aquí, tío. ¡Joder! Es que me volví a ver el vídeo y yo, pero por favor, caras, ¡corre! ¡Corre por tu vida! ¡Joder, que te quieren romper el culo! ¡Ay, verdad! Garritas, aunque bueno, no necesitamos más, pero voy a pillar todas. Voy a pillar todas, ya sabéis que mi chinofarmer es así. Vale, por ahí no hay ninguna. Además, más de la mitad se centran... ¡Uh, mira, una garra! Más de la mitad se centran en el medio, o sea, en la torre del medio, en la refinería, más que torre, es la refinería de Lanairu. Por la parte de los alrededores y en la puntita, o sea, en la cabezota de la refinería, es ahí donde están todas las... bolitas de energía, así que... A ver... Esto como siempre, ya sabéis, hay que mover la vagoneta sin tocar lo que viene siendo el suelo este radiactivo. Yo qué sé, qué coño es. El caso es que ya sabéis que al tocar ese agua reactivamos otra vez lo que viene siendo a los guardianes, así que simplemente paciencia, o sea, os da tiempo de sobra, o sea, ya veis que nos ha dado tiempo incluso a ir hasta por la garra. Si no tenéis confianza es de que os vaya a dar tiempo o sudar de la garra y ya está, si es que madre mía, si es que... Lo tengo que decir todo, esto nos puede echer, chicos, esto nos puede echer. Estamos, la siguiente... Vale, por ahí siguen estando las otras, pero antes quiero coger la que está en la entrada, que por cierto, esto tener cuidado porque a la mínima que os acercáis un poquito, ¿veis? Se ponen cariñosos, ¿vale? Al rato desaparecen, bueno, medio desaparecen porque estos tienen la tendencia de meterse debajo de la tierra. Como es hijo de fruta, míralo, míralo con el cono ahí. ¡Será cabrón! ¡Madre mía! ¡Ay, ay! Además, como hay energía suficiente, podéis llegar al otro lado sin problemas. O sea, cero problemas. Se hay primero por aquí arriba. ¡Ay! Menos mal que cuando coges la... Eh... El orbe, te recibes... O sea, recibes el... Como si fuesen las bolitas verdes que nos encontramos por ahí. Vamos, que recibes estamina. Es maravilloso en ese sentido. Vale, perfecto. Esto hay que arrastrarlo a tope. ¡No! Link. ¡Ay! ¡Ay! ¡Joder! Es que de vez en cuando las cosas las tienes que hacer bien, chiquitín, porque si no, papá se cansa. Y si papá se cansa, pues a lo mejor te mando a tomar por culo un poco. Mira que los controles son los controles, pero a la hora de escalar o de mover cosas... ¡Joder! Dios, no sé quién coño los hizo, pero me cago en la leche, tío. Están muy mal, están muy mal puestos, tío. Están horribles. ¡Horribles! Entonces nada, ahora lo que nos quedan son, como veis, todos los que están en el centro. O sea, ¡Uoh! Una garra. Pues vamos a desviarnos un poquito. Lo malo es que durante un previo momento, bueno, según te vas acercando también desaparece como veis, a cierta distancia se puede ver los orbes, pero cuando te acercas desaparece. Esto es lo que la verdad es que no estoy muy seguro si es cuando desaparece cuando te acercas o... o... cuando pierdes dos hojas de la orquídea. Me da la sensación de que salgo más bien de las hojas, ¿eh? Ya sabéis que este tipo de cosas... Siempre, siempre tengo la duda, chico. Ante la duda, no te duda. Cállate, hombre, cállate. Vale, a ver, primero lo que vamos a hacer es subir, nos vamos a pimplar el de arriba porque ya que tenemos la energía a tope, bueno, la energía, el tiempo, ¿vale? El tiempo para que los guardianes nos empiecen a buscar y nos hagan un hijo. Es maravilloso, cuando hacen eso es maravilloso porque de verdad conoces lo que es verdaderamente el terror. O sea, tal cual, ¿eh? El terror. Vale, como veis, ahora están por todo alrededor. Es maravilloso porque es que apenas hay que dar vueltas, tío. Sí que es verdad que si no ves los rayos, hostia, te quedas así un poco en plan de, a ver, ¿qué cojones pasa aquí, amigo? ¿Pero veis? Joder. No, esto es lo más normal del mundo, ¿eh? Cuando llegas al borde dice, oye, que brinco, que te parece bien mal, me suda tres pimientos colorados. Digo, vale, hijo mío, haz lo que quieras. Haz lo que quieras. Vale, ahora el problema, el problema, porque la verdad es que es un problema porque hay que hacer un salto muy cortito y muy cuadrado. Muy mal, muy mal, muy mal. Vale, vamos por aquí, no pasa nada. Tenemos tiempo de sobra, tantos intentos como queramos. Bueno, hay cierta cantidad de intentos, así que más vale que no falle mucho. Más que nada porque hay que saltar desde las escaleras hasta la plataforma y para ello hay que hacer un salto muy concreto. O sea, es maravilloso su manera, ¿vale? Ahí, lo veis, hay que agarrarse por esta parte de aquí. Más que nada porque así cogemos esto de aquí, nos ahorramos el tener que estar esquivando el puto popoe de los cojones y bueno, escalando por la parte de atrás y ya sabéis. Si usáis un poco los ojos sabréis lo que coño hay que hacer ahí y no es exactamente molón, que digamos. Y nada, nos toca coger la última, esta sí que vamos a tener que tener más cuidado. Por no decir que vamos a tener que tener mucho cuidado porque como... como me pillen estoy jodido, así de claro. Y no es plan, chiquillos, no es plan que me violen el culo. Vale, a ver, con cuidado y con paciencia. Ya está, ya está, no pasa nada. Con paciencia y salida el elefante se la metió a la hormiga. No sé cómo, pero se la metió, sí, sí, sí. Eso dicen, eso dicen. Como veis ahí, ya hemos completado la orquídea. Entonces, a ver, desde aquí, en teoría... Dime que llegas. Vale. Bueno, en cualquiera de los casos respameamos otra vez atrás, así que no... No hay problema, ¿vale? Mientras no nos pillen lo que vienen siendo los guardianes, no pasa nada. ¿Qué? ¿Qué os ha parecido? ¿Eh? Qué difícil, ¿verdad? ¡Guau! Lo que tiene ver... Joder, lo que tiene ver... O sea, ver a los profesionales hacen la materia. Y bueno, aquí conseguimos las zarpas, no confundir con gancho, porque es totalmente distinto. Con la diferencia de que aquí directamente tenemos las dos zarpas, no como en el Toil and Princess, que si os acordáis, teníamos una y luego conseguíamos otra. No sé quién fue el desgraciado, que separó a estas queridas hermanas, pero me cago en su padre. Porque mola muchísimo ir con las dos... De verdad, mola muchísimo ir con las dos zarpas. Aparte, nada más tener las zarpas en esta zona, ya vamos a conseguir un cofre, vamos a conseguir dos cubos divinos. Bueno, y la entrada al siguiente sitio, claro. Ay, pero ya os aviso de que la siguiente parte va a ser... Vueltas por... Para no variar. Vueltas por el mar de nubes, yendo de un lado a otro, cogiendo los... los pocos cofres que hemos abierto ahora recientemente. Eso sí, lo que más me sorprende es lo cómodo, lo cómodo que va el tema del gancho. O sea, en serio, va súper cómodo. No tiene lo de fijar, algo que, bueno, supongo que porque no hace falta. Es que vengo acostumbrado del Twilight Princess, por lo cual, por eso pregunto, ¿no? Pero no, 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 no. Ay, Dios mío. Entonces, nada, mientras vamos a por el siguiente cubo divino de la muerte, os voy a hacer la pregunta de hoy. Madre mía, la pregunta de hoy es un poco, un poco rara, pero, bueno, nunca se sabe, ¿eh? Aunque, claro, yo creo que va a salir un cierto ganador y, bueno, con razón, porque va a ser el que voy a decir yo, ¿vale? ¿Cuál de todos los objetos que tiran en este, en este juego os gusta más? A mí, el material de la diosa. Creo que es demasiado fácil esto, ¿vale? Lo sé, soy consciente, pero digo, a ver, a ver qué, qué material le gusta más a la gente. Algunos seguramente diríais el tema de el orbe maligno, la colita de, ¿eh? Lizalfo, tal vez, sí, yo creo que sí. Eso sí, vamos a sudar olímpicamente de los slimes, porque lo que menos quiero sobre todo este, el eléctrico gigantes, es lo peor que te puede salir, tío, lo peor. Ese puto slime te puede meter una humillación mayor que un jefe. ¿No llegó? Ah, coño, hay una diana ahí. ¡Hostia puta! Yo, ¿qué costia que hace gato? Tío, ¿por qué cojones no llega? Además, cuando llegáis se ve la marquita en color azul, así que eso es un indicativo de que, ¡Ey! Lo estás haciendo bien, muchacho. Y tu voz, y, gracias. Y como veis, aquí está el cubito. Además, si os acordáis, vinimos aquí hace muchísimo tiempo a coger un, una pieza de corazón por los loles. O sea, ya lo dije hace un momento. Tardábamos tanto en conseguir lo que viene siendo el cubo divino que, oye, no nos costaba nada entrar, ir hasta el fondo y coger el cofre. Y en el cofrecito una pieza de corazón. O sea, todo el mundo quiere piezas de corazón, señores. ¡Todo el mundo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, Dios mío! Entonces, anda, hay una estatura, anda, hay una estatura boin boin ahí. A ver. Bueno, vamos a ir ahí con cuidado porque el pajarete, bueno, el pajarete está haciendo mucho, no, son solo dos, ¿verdad? ¡Ay! ¡Que el juego me ha engañado! Sí, solo son dos mariposas, tío. ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, mira, ya lo sabemos. ¡Joder! A ver, es que he visto mariposas y yo creía que había ahí un sitio boin boin, ¿vale? Ya sabéis que esos cabritos, joder, que cada vez que hablas con ellos te dan un material y, oye, ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Fuera bromas! Mola tres grandes cantidades. So, todo más que nada porque de ellos saqué lo del tema de las garras y todo el rollo. Así que nada, chavales, voy a cortar aquí ya. Sí, pensándolo mejor, lo voy a cortar y así lo hago todo en la siguiente parte que va a ser de dar más vueltas que una peonza pero, pero bueno, así lo dejamos y lo culminamos todo ahí, ¿vale? Entonces, chavales, corto aquí y nos vemos en la siguiente parte. ¡Chao, chao!